bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores uhd y consolas de última generación machina 4k bueno muchachos la verdad que esta semana estuve visita en las oficinas de sony en este caso de sony chile que es mi país y pude chequear todos los modelos de este año 2021 que varios de ustedes me estaban pidiendo hace bastante si los podíamos ver lo primero que te quiero aclarar es que vamos a ir revisando modelo en las próximas semanas pero hoy te quiero hacer un comentario general más o menos de qué me pareció todo lo que estuve viendo la verdad que la última vez que yo estuve viendo todos los modelos fue precisamente el año pasado cuando me tocó ir a chequear el 8k que llegaba también y aprovechamos de revisar los modelos del año es decir que si bien el oled ustedes saben que yo soy súper fanático de los oled el oled el a80j me llamó muchísimo la atención lo encontré inmediatamente un oled mucho más brilloso de lo que yo había visto por ejemplo youtube se acuerdan que yo tuve el el a8g creo que fue el que yo tuve por por bastante tiempo en este caso vi un televisor que tenía mucho más brillo pero no me voy a detener tanto en él porque se lo vamos a tener para poder analizarlo mucho más a fondo muy pronto pero me voy a detener en una línea que me llamó brutalmente la atención y me refiero precisamente a los televisores de entrada de este año a lo que son y que son el x80j y el x85j antes de entrar a ellos tenemos intermedio el x90j que es el que yo siempre recomendado a todo el mundo si tú tienes playstation 5 tiene puertos hdmi 2.1 es un televisor led brilloso de los más brillantes que hay en el mercado y tiene este procesador cognitivo que es muy muy bueno todo eso lo vamos a ahondar cuando hablemos de cada uno de los modelos por separado pero he de decir que el televisor es fantástico realmente el x90j se ve precioso y efectivamente el procesador cognitivo el procesador todo lo que hace este Huawei XR es real no es tan Jimny como yo pensaba pero hoy quiero detenerme un poquito como les decía en la gama de entrada ya que lo que más me llamó la atención fue que al fin sony deja de lado el panel ips para sus modelos de la línea x85 y x80 y tiene ahora panel va otra sorpresa es que tanto el x80 como el x85 cuentan tanto con dolby visión como con dolby atmos con dolby atmos y la mayor sorpresa todavía llega a la hora de saber que el x85 j también cuenta con puertos hdmi 2.1 trae dos puertos hdmi 2.1 y la verdad que se ve fantástico en el fondo hemos visto pude ver que hay una renovación total de lo que es el plantamiento de los televisores sony pudimos ver muy buen brillo pude ver muy buen contraste pude ver que en todos en general desde el x80 j en su tamaño más pequeño que era el televisor de 43 pulgadas que se encontraba ahí está todo esto perfecto ahí para tu auto escritorio si tú querías para tu pc etcétera se ve genial hasta el más alta gama que si yo lo led el a 80 j pudimos ver televisores que tenían un excelente y sobresaliente manejo del color que tenían muy buen manejo del movimiento el el motion el el interpolado ya lo vamos a hablar a fondo nuevamente cuando toquemos cada televisión pero el interpolado que por ejemplo tiene el x90 j es impresionante cero defecto cero cero artefacto cero cualquier tipo o sea el trabajo que está haciendo este procesador a mí me llamó brutalmente la atención y eso lo pude ver a lo largo de todo lo que es la línea cognitiva post x90 j el oled el trabajo del procesador es realmente genial en cuanto a audio también me sorprendió mucho por ejemplo la forma de localización de objetos que tenían los televisores que tenían estos audios que vienen desde la pantalla este cómo se llama adaptative sound creo que le puso sony bueno ahí lo vamos a ver después pero es real precisamente estuve frente a uno donde se movía un pajarito de un lado a otro y efectivamente pude sentir la localización del objeto tremendamente real o sea otra cosa que yo pensé que podía ser Jimny como yo soy usuario de confeder de cosas más dedicadas efectivamente se cumplió realmente con este televisor tú tienes un televisor con estas líneas de televisores tienes televisores que no es necesario que tengas una barra de sonido si tu espacio es tremendamente pequeño y además si tú tienes dedicados no vas a necesitar comprar parlante central ya que este televisor te permite que tú ocupes bueno vamos a hablar ahí los televisores de la línea de arriba del cognitivo para arriba permiten que los ocupes también como parlante central y ahí simplemente tienes que agregar el 4.0 por así decirlo de los surround y de los lados para que funcione bien bueno todo eso lo insisto lo vamos a ahondar cuando veamos cada uno de los modelos lo que en el fondo para ir resumiendo esta pequeña cápsula que te estoy haciendo hoy es que quedé sumamente contento con el trabajo que hizo sony a nivel de calidad si bien los precios sony no es de lo más económico estás pagando por algo que yo creo que te puede satisfacer muchísimo tienes muy buena póliza de garantía y tienes productos generalmente los productos sony son bien difícil que te vaya a salir con algún problema ahora los que me pregunten machina estás listo para cambiar tu el gs1 por un oled a 80 j no lo sé no lo sé la verdad que el oled a 80 j lo vi en situaciones que no es el ideal lo vi con mucha luz lo vi de reflejo no lo vi cómodamente pero ya lo voy a tener acá y cuando lo tenga acá y lo pueda poner al lado voy a decirte definitivamente cuál es el mejor oled a mi gusto entre los dos pero al momento te debo decir que si a este ojo que es derretido por los oled te debo decir que si es bastante bueno el 80 j el problema es que no tuve el c1 al lado entonces es una pelea que me pican los dedos y que ya la vamos a tener en el canal también así que sony se viene bastante fuerte lo vamos a estar cubriendo harto porque pude ver en extenso cada uno de estos televisores y te los voy a ir mostrando durante las próximas semanas pero vamos a partir de esta semana de esto con la más base con lo que es el x80 y el x que está en tamaño de 43 hasta tamaño más grande que insisto el de 43 puede servirte mucho bueno un abrazo gigante espero que te haya gustado esta pequeña capsulita para para todas estas buenas noticias de estos televisores sony y para los usuarios que están en chile les cuento que sony se retiró de las tiendas departamentales pero los puedes encontrar tanto en la sony store que está en avenida kennedy como a través de sony store.cl en su página para que puedan chequear ahí también los modelos en tu país tienes que chequear de qué forma está sony si lo vende directamente si está en tiendas departamentales y también ver qué modelos de lo bueno es que los modelos se llaman todos igual no tenemos el problema que de repente tenemos en aisense o en tcl o en otras marcas que los modelos cambian de nombre acá el x 85 es x 85 acá y en la parada de la g lo mismo el x 90 y el x 80 el a 80 etcétera tienen el mismo nombre lo único fíjate que tengan la j al final el x la línea 80 sobre todo j porque es muy 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 superior a lo que era la línea h o g pasada en lo que es esta gama bueno un abrazo que estén muy bien que estén teniendo bonito fin de semana que tengan un bonito fin de semana recuerda suscribirte al canal activar campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos ya lo sabe www.patron.com es la x machina 4k un abrazo gigante que esté muy bien chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.